hola chicas cómo están espero que estén súper bien hoy les traigo un vídeo de la limpieza profunda que le estoy haciendo a mi baño voy a estar depurando la parte de abajo de lo que es el lavamanos ya que ahí tengo algunos productos que no utilizo y que está vencido o que simplemente ya no tiene nada y como pueden ver tengo el baño súper regreso el motivo es que ya le tocaba limpieza y comenzamos a transformar nuestra habitación y pues se me acumuló todo y ya dije bueno ya este es el momento de que terminamos la habitación ya voy a limpiar el baño a profundidad y bueno aquí les estoy mostrando cómo es que tengo la parte de abajo del lavamanos tengo el baño un poco desordenado pero este vídeo es para motivarlas a que hagan las cosas y que pues se motivan a tener su baño bonito su casa bonita este vídeo es para que ustedes pues se identifiquen que esto es la vida real nosotras a veces pues se nos complica no podemos limpiar o lo que sea y que yo sirva quizás de inspiración para ustedes a mí me encanta ver este tipo de vídeo la verdad me motiva bastante el vídeo de chicas que están limpiando y me encanta la verdad y lo que estoy haciendo aquí es que voy a estar quitando la cortina blanca porque ya voy a lavarla y voy a retirar la que esté plástico porque ya en verdad estaba un poco dañada ya que anteriormente yo la limpiaba con cloro pero me hace mucho daño yo dejé de usarlo y ahora lo que estoy haciendo es que cuando ya la cortina veo que no no está buena o está poniéndose fea lo que hago que la retiro y pongo otra y bueno estoy recogiendo todo lo que está en la parte de lo que es la bañera que es mi tratamiento una liga del pelo todo lo que tiene que ver con el uso personal lo estoy quitando para entonces poder poder limpiar super bien lo que voy a estar utilizando para limpiar lo que es la bañera es este polvo de ajax super bueno para lo que es la limpieza de todo el baño hace tiempo lo estaba utilizando lo que hago es después de echar el polvo utilizo un poco de agua y una esponja de esas que son como para fregar los platos claro ese es solamente para el baño y lo estriego bien y luego me voy a hacer otra cosa y cuando vuelvo ya está mucho más fácil de hacer lo que hago es esto lo talló bien todas partes también lo utilizo para lo que es el inodoro en el lavamanos también lo utilizo y aquí estoy sacando todo lo que tengo aquí abajo lo que voy a estar haciendo es depurar voy a depurar todo lo que no sirva lo que no utilizo lo que ya está vencido porque no hacemos nada con tener cosas guardadas que no están funcionando y ocupando espacio y aquí estoy pasando a lo que es limpiar un poco la parte de abajo no estaba tan sucia pero igual me gusta pues limpiarlo también ya que es una limpieza profunda y como pueden ver ya aquí he sacado todo lo que tenía en la parte de abajo voy a estar seleccionando y poniendo en esta bandeja plástica todo lo que voy a estar utilizando voy a estar limpiando un poquito quitándole el polvo si me ven la mano pintada los pies pintados porque como le comenté estuvimos arreglando la habitación estuvimos pintando y pues ustedes se imaginan yo no soy muy experta y tenía pintura está en el pelo esta es la cortina que voy a estar utilizando para lo que es la parte de la bañera y como pueden ver ya he terminado de sacar todo lo que voy a usar y lo que no y lo otro lo estaré tirando a la basura bueno esa colonia que tenía como un spray lo boté porque ya no tenía la tapa y no podía sacar el líquido entonces pues no hacía nada con el ice y no lo iba a estar utilizando pero en verdad si tenía producto y estaba bueno pero pues lamentable que se perdió la parte de arriba verdad aquí estoy pasando lo que es la gaveta ya de donde está el lavamanos esas cositas de dientes que habían salido de la bolsa y tenían ahí una fiesta aquí estuve sacando uno por uno todos estos ganchitos y 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 para la parte de los cristales estoy utilizando este producto que se llama glass cleaner creo que se pronuncia y es súper bueno yo antes utilizaba windows pero el olor a monia no me gustaba y bueno ahora estoy utilizando este es súper bueno también limpia vea los espejos muy bonito y 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 bueno es que le voy a estar mostrando ya casi el resultado de la limpieza profunda que he hecho y 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